Qué bueno que se quedó con nosotros hasta nuestro último bloque de noticias porque aún tenemos información y es que mire, mediante un comunicado la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó la noche de este viernes que el ministro Javier Lainez admitió la demanda de controversia constitucional interpuesta por el INE, por lo que concedió la suspensión de la aplicación de todos los artículos impugnados del plan B en materia electoral, esto con el propósito de que el marco regulatorio se mantenga como hasta el día de hoy y se rijan las disposiciones vigentes antes de la expedición de dicho decreto. Cabe destacar que el ministro solicita al Congreso y al Ejecutivo Federal que presenten una respuesta dentro del plazo legal.